Bueno, para armar nuestro juguetito de equilibrio vamos a usar un diario viejo o una revista o cualquier hoja, en lo posible que sea grande, así se puede usar entera y la punta de los lobitos con los que armamos las pelotas, si las guardaron y si no pueden usar cinta adhesiva o unas banditas elásticas, vamos a agarrar una hoja, la vamos a estirar así y la vamos a enrollar lo mas finito que podamos, una vez que ya tenemos esto enrollado vamos a agarrar el piquito del globito y se lo vamos a poner una sola vueltita nomas y así nos queda nuestro bastoncito de equilibrio con nuestro palito de equilibrio vamos a hacer los siguientes ejercicios probamos en la mano ahí con la otra por supuesto probamos el dorso de la mano con la otra también probamos con los puños probamos con los codos y con cualquier otra parte que se nos ocurra jugar equilibrio